¡Aguien, poderosos, a todos y a todos! ¡Aguien, poderosos, a todos los que se vengan con el barrio cabrón! ¡Aguien, poderosos, a todos! Y yo, mi vida no puedo ser, el pueblo de ti Y siempre he sido el rey, el rey de mi corona y los ojos amarrudados a la madre y el sangre son los más y que tiene su querer con su beguer y se también que contigo quiere y me lo grita con todo y más y por el que yo a ti prefieres y yo no sé de qué hay que saber que se ha crecido el rey el rey de mi corona y aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar toda mi persona ¡Ahora vale! ¡Ahora que ya! ¡Ahora vale! ayer y sepa bien que conmigo quiere y me lo grita con tu boquita si tu cariño amor prefieres el rey del hijo y aquel galán que le quiere estar tenga que pasar por aquí